Tranquilo y despreocupado, así estaba este vecino de Santa Rosa de Pocosol, en la zona norte, cuando dos motorizados le cambiaron su rutina. Esto ocurrió en una terminal de buses de la comunidad, cerca de las 7 de la mañana de este martes. Al no poder quitarle sus pertenencias, uno de los delincuentes le disparó en una de las piernas. En esta situación, mantenemos una fuerte operación acá en la zona, intentando ubicar a los responsables de cometer este acto. Así mismo, aprovechamos, hacerle un recordatorio a toda la ciudadanía, que por favor no aporte consigo grandes cantidades de dinero, ya que esto atrae la atención de los delincuentes y los expone a un serio riesgo. El asaltante disparó varias veces y los daños en locales de la terminal de buses quedaron así. Si usted tiene información de los sujetos, la puede hacer llegar a las autoridades de la zona. En el sector de San Carlos, también en la zona norte, los asaltos aumentan para fin a inicio de año. La Fuerza Pública asegura que ya cierran filas. La Fuerza Pública tiene registros de tres incidentes contra la propiedad, de lo que va del 1 de noviembre a la fecha, sucedidos en Muelle de San Carlos, Venecia y Aguasarcas. Es importante indicar que a nivel nacional, Fuerza Pública está dando una operación articulada desde el 1 de noviembre y que será su fin hasta el 31 de diciembre. En el caso de Santa Rosa de Pocosol, la víctima fue ingresada en el Hospital San Carlos, donde lo reportan estable.